Chicos, dejemos aquí, pero mañana vamos a seguir a las 9 de la mañana. Recuerden que queda grabado, pero me gustaría saber, ¿están entendiendo qué les ha parecido el seminario? ¿Lo podrían dejar en el chat? Me gustaría saber cuáles son sus impresiones. ¿Están comprendiendo cómo se explica? ¿Les ha gustado el seminario? ¿Ha cumplido sus expectativas? ¿Se me entiende cuando les explico algún concepto? Por favor, díganmelo sin problema, que yo quiero saber cómo vamos, cómo estamos. Y bueno, si las cosas van bien, también me gustaría saberlo. Bueno, si se entiende cuando yo les explico, cuando yo, por ejemplo, hago ciertas analogías entre lo que me ha ocurrido en bolsa con otras situaciones o cómo he logrado resolver ciertas situaciones que ocurren en bolsa, ese tipo de analogías o ese tipo de experiencias o ese lo que se podría llamar como ese storytelling, si les sirve, si les genera un mayor aprendizaje o el seminario si ha sido pedagógico. Y en términos generales, yo sí he sido un buen profesor, si les parece que he sido un buen profesor en el transcurso de lo que hasta ahora hemos llevado de seminario. Muchas gracias. Gracias, caballero. Gracias, Ángelo, pero quisiera yo que me... En este momento, la gente del sistema de nuestra webmaster está subiendo la parte de ayer del seminario al sitio de internet. Y lo que haremos, apenas yo termine esta sesión con ustedes, es subir la parte de hoy. Cuando esto esté listo, inmediatamente se lo enviaré, se lo enviaremos a todos ustedes al correo electrónico. Bueno, yo agradezco mucho a todos ustedes que, bueno, los comentarios de que están a gusto y de que están contentos y de que están aprendiendo. Y pues nada, yo muchísimas gracias, la verdad que mi gratitud con ustedes. Entonces, si Dios quiere, mañana nos vemos a las nueve, pero yo voy a hacer mañana una cosa. Vamos a hacer directo desde las nueve hasta las dos sin parar. Porque yo quiero estar tranquilito a las dos y media, porque esta semana va a ser muy intensa. Entonces, no quiero perderme de cosas en bolsa. Y tampoco quiero que ustedes se la pierdan. Entonces, si pueden estar conmigo de nueve a dos, por favor estén. Si no, está grabado el seminario y se los enviaré por correo electrónico, ¿vale? Entonces, mañana de nueve a dos de la tarde sin parar, ¿vale? Sí. Chicos, un abrazo a todos ustedes. Y si tienen preguntas, escriban al correo electrónico e iremos respondiendo. Si no es hoy, sí mañana, porque hoy ya domingo está ahora. Es más difícil, pero ustedes pregunten todo lo que quieran y nosotros vamos respondiendo. Las personas que quieran hacerse Sociest Gold tienen que comunicarse pronto con nosotros para que si quieren beneficiarse de ese servicio, no se vayan a quedar por fuera. Pues nada, nos vemos mañana a las nueve de la mañana, hora española. Un abrazo a todos. Hasta pronto. Un abrazo a todos.